Hola, vamos a hacer una ranita de cartón con un tubo de papel higiénico Como veis voy a utilizar papeles de color verde, amarillo, rojo, blanco y un poquito de negro Os dejo en el link de abajo los materiales para que lo tengáis Bien, voy a cubrir el tubo de verde Si no tenéis papel verde lo podéis pintar también con pintura acrílica verde Pongo un poco de pegamento y enrollo el tubo Aquí lo tengo Bien, ahora vamos a hacer la barriguita de la rana con color amarillo Lo podéis hacer también con blanco, con un folio blanco normal Lo voy a hacer aproximadamente hasta la mitad del tubo así que lo mido Calculo y corto un rectangulito o un cuadrado El cual voy a redondear ahora en la parte de arriba Así Veis que da una especie de puertecita o de arco o de medio punto Pegamento y lo coloco desde abajo De esta manera, de manera que sea pues eso, la barriguita o el pecho de la rana Ahora voy a hacer las patitas de arriba o las manos Como veis he dibujado una especie de guantecito con dos deditos Y doblo el papel verde para recortar los dos a la vez Voy a doblarle la puntita de abajo Para ponerle pegamento y poderlo añadir Lo voy a colocar más o menos en la mitad del tubo A ambos lados, claro Ahora para hacerle los ojos como son saltones los voy a hacer en la parte de arriba Y para eso voy a hacer dos círculos He utilizado el tapón del pegamento que yo estoy utilizando Podéis hacerlo a mano alzada o coger cualquier otra cosita redonda Un compás, una troqueladora o lo que tengáis Y ahora voy a hacer lo mismo con papel blanco Pero como no tengo más pequeñito Simplemente lo dibujo y le dibujo otro círculo más pequeño por dentro Así se verá un poquito la piel de la rana por fuera de los ojos Ahora esto es el ojo en sí, lo blanquito del ojo Que va pegado en medio Y por último le vamos a dibujar o recortar unas pupilas de color negro Yo voy a utilizar cartulina negra o papel negro Pero también lo podríais dibujar con rotulador Y los voy a colocar ahí en la parte de arriba del tubo Así que voy a poner pegamento en la mitad del círculo Porque la otra mitad va a sobresalir por arriba Los coloco aquí juntitos De momento parece un búho Ahora con el rotulador, veis, dibujo una boquita en la nariz Y las ranas que tienen una lengua muy larga para cazar a los mosquitos Recorto una tira roja Y como veis con una pajita o con un lapicero Lo enrolláis para que quede rizada Un poquito de pegamento en el extremo Y coloco debajo de la boca Que voy a cortar aquí un poquito en arco Para que quede bien acoplado al dibujo de la boca Y lo coloco aquí Repaso un poquito lo negro Para que parezca que sale de la boca Y lista la boca Y para las patas de abajo igual que antes Doblo el papel verde por la mitad Recorto otras dos patitas Es una forma como de corazón más o menos Y fijaros que he dejado un poquito el borde Para poderlo doblar Y pegar por dentro del tubo Mirad así Lo doblamos y ya tendríamos las patitas Ya está, lista la rana Vamos a hacer unas serpientes de cartón Utilizando rollos o tubos de papel higiénico Como estáis viendo Lo primero que voy a hacer es pintarlos Con pintura acrílica Y un pincel más o menos grueso Los voy a pintar por dentro y por fuera Da igual que vuestros tubos Con los que estáis viendo tengan Bueno, la marca Porque se va a tapar con la pintura No importa que no sean lisos Yo voy a hacerlo de tres colores Y ahora una vez secos Voy a decorar un poquito las serpientes Pues con unos puntitos Utilizando siempre Bueno, una combinación de colores Sobre el rosa o fucsia Voy a colocar los puntitos amarillos Sobre el amarillo como veis Los he puesto azules Y sobre el verde los pongo fucsias Las serpientes tienen colores fuertes Y bueno, contrastados Así que cuanto más se noten los puntitos Mejor Bueno, pues entonces Una vez seco Como veis empezamos recortando Una tirita muy fina Hasta que tenga un ancho Más o menos de un centímetro Y a partir de ahí Vamos pelando como si fuera una naranja Vamos recortando Manteniendo siempre esta anchura Vamos dejando siempre un centímetro Y al estar cortando en diagonal Pues se va haciendo cada vez Más pequeñito el tubo Recortamos, recortamos Hasta llegar al final Es normal que cada vez Se haga un poquitito más ancho Intentad no pasaros Para que no os quede muy grueso Bueno, pues cuando llegamos aquí al final Como veis se os forma otra punta Tenéis que elegir cual elegís para la cola Yo voy a elegir el principio como la cola Y el final como la cabeza Así que voy a cortar un poco la punta Porque las serpientes no tienen la cabeza Tan estrechita Y le hago una forma de triangulito Como estáis viendo Voy a doblar un poquito Y ahora voy a colocarle Unos ojitos Los podéis hacer de cartón O pintarlos también De papel Yo voy a colocar estos ojos Que tienen volumen Y se mueven Que los venden en paquetitos Y son muy baratos Y yo los uso Para muchísimas manualidades Voy a hacer cada serpiente Con un tamaño de ojos diferente Para que veáis el efecto Y los he puesto pequeñitos Juntitos Con pegamento Y ahora le voy a añadir Una lengua Con papel rojo O cartulina Si no tenéis Pues coloreáis un papel blanco Entonces como sabéis Las serpientes tienen Una lengua bífida Dividida en dos Corto un trocito Un triángulo Y ahora en la parte ancha Lo que hago es dividirla En dos otra vez Hago otro triangulito pequeño Como veis Queda como una especie De flechita Bien pues ahora La voy a pegar Por debajo De la carita Para que parezca Que salga de la boca ¿Veis? Dejando las dos puntitas Hacia afuera Como si fuera la lengua Las tiro un poquito Para que coja forma Y aquí tengo Mis tres serpientes Colores contrastados Se podéis dar La forma que queráis Y ya lo tendríamos Listo para jugar Como veis Es muy fácil Incluso lo pueden hacer Los niños ellos solos Aquí están Mirad que bonitas Veis que cada una Tiene un tamaño de ojos Hola Vamos a hacer Un pulpo de cartón Con este rollo Que estáis viendo Lo voy a pintar En este caso De azul Con pintura acrílica Es un rollo De papel de cocina Ya se ha terminado Lo estoy usando También podéis utilizar El rollo que hay dentro Del papel de aluminio O papel film De envolver Bueno El caso es que sea Más largo Que un tubo De papel higiénico Lo pintáis por dentro La medida que podáis Y ahora una vez seco Vamos a recortar En tiras De un centímetro Aproximadamente Os quedarán Unas ocho Que va fenomenal Porque los pulpos Tienen ocho tentáculos Voy a cortar Hasta donde llega La tijera Y luego voy a subir Un poquito más El corte Como hasta la mitad Del tubo Más o menos Para que ya puedo Meter bien la tijera Corto un poquito más Hasta la mitad Un poquito menos Si queréis Pero dejarlos largos Bien Pues ahora Utilizando un lapicero Los vamos a ir doblando Así ¿Veis? Se enrollan Y se queda como un rizito Aunque antes Vamos a pintarlo por dentro Os lo enseño Y para abrir un poquito ¿Veis? Por dentro Como se va a ver Lo vamos a pintar También de azul Ahora ya el pincel Nos cabe bastante adentro Para llegar hasta el fondo Y por el otro lado También lo pintamos Bueno pues una vez seco Ahora sí Que vamos a enrollar El resto de tentáculos Es muy fácil Simplemente lo sujetáis Y dais vueltas Al lapicero Bolígrafo Lo que tengáis Vamos a ponerle Unos ojitos Yo tengo estos móviles Autoadhesivos Si no con pegamento Y si no lo dibujáis Con Bueno Le pegáis un trocito De papel blanco Una cartulina Lo podéis dejar así O terminar de rematarlo Con unas ventosas Yo voy a utilizar Lentejuelas amarillas Si no también Como os digo Podéis perforar Con una perforadora Un taladro De esos de hacer agujeritos En los folios Un papel amarillo Por ejemplo Un papel blanco Y así Esos circulitos Que quedan Nos van a servir Para marcar Los tentáculos Sí Las ventositas Que tienen En los tentáculos Voy a poner tres Porque por debajo Total no se van a ver Tres en cada una De las tiras Y finalmente Con un rotulador Permanente Le dibujo la boquita Unas cejas Lo que queráis Hola Vamos a hacer Un caballito De cartón Como veis Con un rollo De papel higiénico Lo primero que voy a hacer Es pintarlo Con pintura acrílica Por fuera solamente No hace falta Pintarlo por dentro Yo voy a utilizar Este color marroncito Claro Tirando amarillo Es un ocre Lo podéis pintar Del color de cualquier caballo Negro Blanco Marrón más oscuro Como queráis Yo he elegido este color Lo dejo secar Y luego le daré Una segunda capa Aquí Ya lo tengo secando Y voy a preparar La cabeza Que también tengo Que pintar Del mismo color Así que con otro Rollo de papel Como estáis viendo Corto un trozo Y lo voy a enroscar De manera que me quede Una especie de cono Que quede más estrecho Por delante Para la zona del hocico Y un poquito más ancho Por detrás Lo sujetáis Y le dais la forma Redondita Como estáis viendo Ahora lo voy a pegar Lo podéis grapar También si queréis Pero yo creo Que con pegamento Es suficiente Sujeto un poquito Presionando Para que pegue bien Y lo pinto Del mismo color Como digo Es una forma Así un poquito Cónica Voy a pintar Un poquito Por dentro Al final Os he dicho Que no Pero bueno Por si acaso Se ve Lo he pintado Por dentro También Ahora para las orejas Voy a hacer Dos triangulitos Un poquito largos Para luego poderlos Grapar a la cabeza Y también las voy a pintar Por ambos lados Del mismo color Pues aquí tengo Todo ya seco Para el cuello Voy a utilizar Un limpia pipas Como estáis viendo De color naranja Os sirve marrón O amarillo también Lo he enroscado Por la mitad Pero ahora antes Voy a colocar Las orejas Se me había olvidado Simplemente las grapo Aquí en la parte de arriba De la cabeza En la parte ancha Ya os he dicho Que las trechitas Para el morrito Del caballo Las grapo Y las pongo Hacia arriba Voy a pintarle Los ojos Con un rotulador Permanente negro A cada lado Simplemente Dos circulitos Un poquito alargados Como yo lo estoy haciendo Y para las fosas nasales O la nariz También dos puntitos Más chiquitines Uno a cada lado Bueno Como os decía El cuello Que tengo aquí enroscado En dos Para que sea un poquito Más fuerte Iría una parte Grapada Al tronco del caballo Al cuerpo Lo voy a grapar Y la otra parte A la cabeza Los limpia pipas Son estos alambres Que vienen cubiertos Como con una telita De terciopelo Y van muy bien Para las manualidades Son baratos Hay muchos colores Y se moldean muy bien Le podemos dar la forma Que queramos No pesan Bueno Pues como veis Lo he grapado En la parte de abajo De la cabeza Y en la parte de arriba Del tronco Para las patas También con el limpia pipas Voy a hacer Dos agujeritos Bueno Uno Alante y uno atrás Quiero decir Meto el limpia pipas Doblado por la mitad Como veis Y lo doblo Para que se sujete Y ahora voy a abrir Y ahora voy a abrir Un poquito las patas ¿Veis? Y voy a hacer lo mismo En la parte de atrás No lo hagáis muy hacia el final Para que no se os rompa Como veis A un centímetro De la finalización Del tubo Lo hago con una brochetita Un palillo Un lapicero Si tenéis Metemos El limpia pipas Doblado por la mitad Ajustamos Y ahora Abrimos las patitas Como os decía Y las vamos a fijar ¿Veis? He creado una especie de base Voy a poner dos grapas Una a cada lado Para que las Bueno Para que las sujete Bien separadas Y voy a hacer lo mismo En la parte de atrás Con la misma distancia Para que nos quede Del mismo tamaño Los limpia pipas Son del mismo tamaño Los dos Si tenéis uno más largo Pues lo cortáis A la medida que necesitéis Para hacer las patas Si las queréis hacer Más fuertes Hacéis como antes Enrolláis dos limpia pipas Para que quede doble Pero bueno Yo creo que con uno Es suficiente Uy Bueno Las dobláis un poquito Voy a hacer una especie de pies Doblando un poquito Para que se sostenga mejor Lo voy a hacer hacia adentro Lo podéis hacer hacia atrás Si queréis O hacia afuera Pues aquí tendríamos Las coces del caballo O como se llamen Yo no sé muy bien Como se llaman Las partes estas De los animales Bueno Pues aquí tenemos La primera parte del caballo Nos falta la colita Y luego le haremos las crines Le añadiríamos más detalles Para la colita Igual Un trocito de limpia pipas Que grapo En la parte de atrás No tiene más misterio Para las crines Voy a utilizar un color diferente Un amarillo Por ejemplo Para el pelo del caballo Y lo voy a enroscar así De modo de zig zag Yo lo que hago es enroscármelo En el dedo Y luego aplastarlo Voy a hacer unos zigzags Que ahora voy a enrollar En el cuello Así que colocaré El principio Lo voy a grapar Para que quede bien sujeto En la parte de arriba Esta vez Entre las orejas Yo lo grapo Porque la verdad Es que los limpia pipas Con pegamento No se pegan muy bien Y la grapa Tampoco se ve mucho Lo podéis poner con silicona Si tenéis Con una pistola de silicona Vale Pues entonces Enrollamos alrededor del cuello El siguiente también Podéis unir los dos limpia pipas Para que no se separen Ser como os digo Un alambre Es muy fácil Y lo enrollamos Lo podéis hacer Todo lo tupido que queráis Añadiendo más limpia pipas Si no tenéis los limpia pipas Para hacer el pelo Lo podéis poner Lana Por ejemplo Haz lanitas Que vayan cayendo Y para las patas Podéis utilizar Pues unos palitos Por ejemplo Unas brochitas Unas palitos De chupa chup Si tenéis Que son un poquito Más gruesos Y grapamos al final Como habéis visto aquí ¿Veis? Entonces simula un poquito El pelo del caballo Le da volumen Voy a ponerle Una segunda tira Para que quede más tupido Entre los trocitos Que se ven abiertos ¿Veis? Lo doblo Arriba Acaba en ángulo Doblo el alambre Y se queda bien sujeto Aquí al de abajo Y voy a hacer lo mismo En la cola La voy a quitar Un momentito Que será más fácil Hago lo mismo Le enrollo Una tira amarilla Aprieto bien Y lo vuelvo a colocar En su sitio Con una grapa Las colas de los caballos Tienen bastante pelo Bien Pues aquí tengo Mi caballito Le dais la forma Al cuello que queráis Que se os sujete Y ya estaría listo Mirad que bonito queda Con una manualidad Súper simple Hola Pues vamos a hacer Un murciélago Que nos va a valer De piñata también Para meter aquí Los típicos dulces O regalitos de Halloween Podéis entregarlo A los niños Que vengan con el tritor O prepararlo Para vuestros hijos También Vamos a utilizar Como estáis viendo Un rollo de papel higiénico Hacemos muchísimas manualidades Con este material Pero es que van fenomenal Así que lo primero Es pintarlo Con pintura acrílica Negra Lo voy a hacer Solo por fuera Por dentro No es necesario Quizá necesitéis Dos capas Si es blanco Vosotros vais viendo Lo que os puede cubrir Yo suelo aplicar La pintura acrílica Directamente Sin diluir con agua Por eso lo cubre más Y lo hacemos de una vez Pues una vez seco Vamos a hacer las alas Con un poco de cartulina negra Así que estoy cogiendo Una medida Que sea aproximadamente La mitad Del rollo De papel higiénico Y mirad Voy a dibujar un arco Esa es la forma más fácil De hacer las alas Una vez doblado Por la mitad Y dibujo Como estáis viendo Dos arquitos debajo Lo recorto así plegado Para que me salgan Las dos alas iguales Al abrirlo Así que ahora simplemente Recorto por las líneas Por dentro Para que no se vean Obviamente He utilizado un rotulador De color plata Para verlo Y al abrirlo Veis que me quedan Las dos alas iguales Y las vamos a colocar Aquí Detrás Bueno Antes de esto Vamos a cerrar La parte de arriba Va a ir plegado Pero vamos a marcar Primero la parte Central O sea la mitad Apretáis un poquito El tubo Marcando los dos pliegues Y ahora En cada uno de los lados Lo metéis hacia adentro Más o menos hasta la mitad Es un poquito complicado Pero Se lo hacéis con cuidadito De manera que quede cerrado Y en los lados Queden las puntitas Como si fueran Las orejas del murciélago ¿Veis? Y así queda cerrado Por la parte de arriba No hace falta Que pongáis pegamento Ni nada Porque esto se sostiene solo ¿Veis? Así Bueno Pues el siguiente paso Es recortar La parte de abajo Para la tapa Así que con la misma Cartulina negra Hago un círculo Del tamaño del tubo Y lo recorto por fuera Para que sobre un poquito Y podamos pegarlo bien Lo colocaré después Aquí Vamos a colocar las alas Yo lo voy a hacer Con una grapadora Lo más fácil Es abrir un poquito La tapa Y ponerle una grapita Si no Pues lo hacéis con pegamento Pero más limpio Y más rápido Con la grapa Unos ojitos Sabéis que yo tengo estos De plástico Que se mueven Cojo dos del tamaño Que me parece más adecuado Y los voy a colocar Si no Siempre los podéis hacer Con un papel blanco Redondito Y pintándole negro Con un rotulador La pupilla Para los dientes Con un trocito De papel blanco Voy a hacerle los colmillitos Unos largos a los lados Y en el centro Unos dientecitos Más pequeños Ahora lo vais a ver Así Con la tijera Tampoco hace falta Que quede exacto ¿Veis? Una especie de dientes De drácula Pongo pegamento Y lo coloco Muy facilito Lo he utilizado Bueno Un papel de folio normal Bueno Pues ya tenemos preparada Nuestra piñata Y ahora hace falta Rellenarla Yo tengo aquí varios dulces Voy a utilizar Estas bolitas azules Que son chicles Que les gustan mucho Unas gominolas Podéis meter también Regalitos si queréis En vez de meter Tantas chucherías O dulces Bueno Pues ya lo tengo Más o menos lleno Y ahora Vamos a poner la tapa Con un poco de pegamento Pero antes de eso Para que se pueda abrir bien Le voy a atar Un lacito Con una grapa O un cordoncito negro Si tenéis A poder ser Una cuerdita Cualquier cosa que tengáis a mano Que se quede bien enganchado Yo prefiero ponerle la grapa Hago así Un doblez Para que no Al tirar no se salga Y le vuelvo a poner Otra grapita Pues al tirar de la tapa Del cordón Se abrirá la piñata Y saldrán los caramelos Dar un nudito Por seguridad Que veo que se sale Un poquito el lazo Bueno Y ahora queda Pegarlo Con la cuerdita Hacia afuera Claro Tened cuidado Que no caiga pegamento dentro Claro Con todas las chucherías Podéis poner Bastante mejor Si tenéis silicona Esa que viene en la pistolita La silicona caliente Bueno pues así Esperaré un ratito A que se me quede bien pegado Con este pegamento Y podéis colgarlo Si queréis Poniéndole otro lacito Arriba en algún sitio O simplemente Lo entregáis a los niños Lo enseño Aún no está pegado El todo Pero la idea Es que cuando tengan Su murciélago Tiren de la cuerdita Y entonces salen Todos los caramelitos Me parece una idea simpática Para este día tan especial Sobre todo aquí Que lo celebramos tantísimo Te dejo otro par de ideas Si quieres Y si te ha gustado Y quieres recibir más vídeos Suscríbete al canal Hasta luego